Vendo casa en Villa Dálcar por ausentarme del país, recibo permuta, excelente oportunidad, 3-5-8-48-21-751. Oferta del mes, armazón y cristales blancos de stock para niños, 16.000 pesos. Óptica Miriam Mosso, Velesarfield 260. Austro Energy Store incorpora chofer repartidor con salario establecido más comisiones por cobranzas. Enviar currículum vitae al 3585-4338-13. Este domingo Nardo Show presenta Banda Tributo. Festejamos el Día de la Mujer. Fodegan 60, entrada general, 800 pesos. Vendo terreno en Villa Dálcar. Todos los servicios y escritura. 330 metros cuadrados, 3-5-8-154-224-423. Dueño vende importante fondo de comercio de rubro gastronómico frente a la plaza con amplia trayectoria y cartera de clientes. 3-5-8-48-37-123. Tours de compras a encarnación. Salida 22 de marzo, San Luis, Villa Mercedes, Río Cuarto, Villa María. 3-5-7-42-50-802. Vendo fondo de negocio rubro ferretería. Muy buena clientela. No dejes pasar la oportunidad. Abierto al diálogo. 3-5-8-50-45-304. Vivienda dos dormitorios con cochera. 48 metros cuadrados, 1.350.000 pesos. Pagala cuando la recibas. 3-5-8-56-19-027. Vendo Toyota RAV4 BX 4x2 impecable. 3-5-8-4-3-01-856. Instituto de Danzas Norma Fontenla. Incripciones abiertas para el ciclo lectivo 2023. Teléfono 4676-808. Vendo Ford A1929. Completamente restaurado. Con su documentación. 3-5-8-56-12-465. Gran Cena Show. Anticipamos el Día de la Mujer. Con Santi Dadone. Martes 7. Patio Cervecero Berlín. 3-5-8-43-23-601. ¿Tenés que comprar útiles? Credil tiene esta promo para vos. Llévate 80.000 pesos en 11 cuotas de 15.900. 0-810-122-7373. Fin de semana largo. Vamos a Vallehermoso. Descuento a jubilados. Reservas en Boulevard Roca 515. Vendo Cochera en Alberti 845. Edificio Mafalda 2. Financiación. Descuento en efectivo. 3-5-8-5-62-37-98. En salud y préstamos. Siempre la mejor opción. Planes aptos para todo público. WhatsApp. 3-5-8-50-68-429. Promoción. Viajá a Mar del Plata con Tunkelen. Comunicate al 358-4626-162. Vendo lote panadería. Batidora amasadora. Horno. 24 carros y mesones. Generador de emergencia. 3-5-8-60-18-512. Gran oportunidad. Duplex. Dos dormitorios con cochera. Patio y asador. Entrega y financiación. 3-5-8-56-19-027. Excelente oportunidad. Chevrolet Prisma 2013. 100.000 kilómetros. GNC de quinta generación. Única mano. 3-5-8-60-17-046. ¿Necesitas soluciones? Cambiar tu vida. Amarres definitivos. Trabajos totalmente garantizados. 3-5-8-4354-683. 19 de marzo. Cura Brochero. 15 de abril. San Expedito y Difunta Correa. Primero de Mayo. Cristo de la Quebrada. Boulevard Roca 515. Oportunidad única por lanzamiento de Mafalda 7. 3-5-8-5-62-37-98. Viaje seguro y evite multas. Homologación y patentamiento de trailer y casillas rodantes. Teléfono 3-5-8-50-88-749. Candelaria. Préstamos a jubilados nacionales hasta 100.000 pesos en cuotas fijas. 3-5-8-50-27-667. Tu pareja se fue. El gran Rolando hace que retorne y piense día y noche en voz. 35 años de experiencia en tarot. Amarres. Teléfono 3-5-1-86-33-133. Escuela de directores técnicos de fútbol. Títulos oficiales avalados por ATFAP. Incripción abierta. Teléfono 3-5-8-4359-653. Vende, compra, alquila o contratá en toda Argentina. Con Telediario Federal y Guía de Negocios. Publicita desde el lugar en que vivís. Y tu aviso recorrerá el país en la pantalla de la televisión más federal. Guía de Negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratá llamando o por WhatsApp al 358-4414-088. O entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar. En toda Argentina, Guía de Negocios. Tu mejor oportunidad. Publica ya. Publica ya. Publica ya. Publica ya. Publica ya. Gracias.